Hola, buenas. Soy Javier Lapina. Bienvenido a mi canal. En esta ocasión os traigo un vídeo para configurar o personalizar la barra de herramientas. Este vídeo es un corte extraído del curso práctico de AutoCAD que lo tienes disponible en mi canal. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a configurar las barras de herramientas. Por defecto, AutoCAD en estas últimas versiones ya no trae ni el menú desplegable ni las barras de herramientas activadas. Entonces lo que tenemos que hacer lo primero para sacar las barras de herramientas es, lo más fácil, es ir a esta pestañita, mostrar barra de menús, nos venimos a herramientas y en herramientas, barra de herramientas, AutoCAD y activamos cualquier barra de herramientas. Por ejemplo, esta de capas mismamente. Una vez que ya tenemos esto, ya no hace falta que tengamos activado el menú desplegable si no lo queremos tener, porque además nos ocupa más espacio en pantalla. Si lo queremos desactivar, venimos aquí, ocultar barra de menús y fuera. Ahora ya, si queremos activar más barras de herramientas, simplemente en el hueco vacío que nos queda en la barra de herramientas. ¿Veis que la barra de herramientas la podemos colocar donde queramos? En el hueco que nos queda vacío, botón de la derecha y ahí ya nos sale el menú para desplegar más barras de herramientas. Por ejemplo, vamos a poner dibujo y voy a quitar esta de capas. Pasaría lo mismo. Me pongo encima del espacio en blanco que hay, botón de la derecha y ya podría colocar la barra de herramientas que quisieras. Bueno, pues ahora vamos a configurar nosotros una nueva, en vez de las que trae por defecto el AutoCAD, ¿vale? Que son todas estas las que trae. Nos venimos al comando QR, abrimos la pestaña, desplegamos este de aquí y nos vamos a barra de herramientas. Lo que vamos a hacer es, o bien podemos copiar directamente si le damos, nos ponemos encima, botón de la derecha, podemos copiar una, o en barra de herramientas, botón de la derecha y decir nueva barra de herramientas. Aquí lo vamos a llamar prueba. Vale, pues una vez que ya tenemos creada nuestra barra de herramientas, ahora lo que tenemos que hacer es llenarla de comandos. Podemos hacer, tenemos dos opciones, o buscar aquí el comando directamente que queramos, por ejemplo, podemos poner línea y buscar el comando de línea, simplemente pinchando y arrastrando a prueba, tendríamos ya el comando línea puesto en nuestra barra de comandos, en nuestra barra de herramientas. Y le damos a aplicar, y a aceptar, ya lo tendríamos. Esta es aquí. A ver, vamos a ponerla en un lateral, ¿vale? Para ir viendo todo lo que vamos a ir poniendo en ella. Vamos otra vez al comando QR. Y la segunda forma de alimentar nuestra barra de herramientas, de meterle más cosas, pues sería aprovechándonos también de las propias barras de herramientas que hay. Si yo, por ejemplo, de nuestra barra de herramientas, de la barra de herramientas que trae AutoCAD por defecto dibujo, pues quiero poner, pues mira, a mí me interesa polígono, si le doy al shift, o sea, polígono, si le doy al control, puedo seguir enganchando comandos y también quiero poner arco, ¿vale? Botón de la derecha, copiar, me vengo a mi barra de comandos, me pongo encima, botón de la derecha, pegar, ¿vale? Y me acabo de copiar los comandos que traía pegados. Le doy a aplicar y me aparecen ya en mi barra de herramientas, ¿vale? Con esto no se pierde nada de, si le damos copiar y pegar, no perdemos nunca nada de aquí, o sea, una cosa es copiar y pegar y otra cosa es que yo me venga aquí y le diga duplicar. Si le digo duplicar, me crea una, pero si yo arrastro esta y luego la borro, me parece que se lía y borra las dos, ¿eh? O sea, que es mejor siempre copiar y pegar, ¿vale? Que no andar, y arrastrando menos, o sea, arrastrando, sí, porque si arrastra, la quito de, la quito de, a ver, si pongo aquí, bueno, ya está duplicada, es igual. Si veis que acabo de arrastrar líneas y nos vamos a dibujo de AutoCAD, me la acaba de quitar, ¿vale? Entonces es, ya os digo, mejor copiar y pegar y nos quitamos de líos. Vamos a dejar esto aquí en su sitio, en que la verdad no, para hacer la prueba esta no da igual, pero bueno, para que veáis que se pueden arrastrar de una a otra. Ahora, ¿qué más cositas de la barra de herramientas? Sí, también podemos poner menús desplegables. Vamos a hacer uno. Bueno, se pueden hacer de dos formas. Nos ponemos encima de la barra de herramientas que acabamos de crear, botón de la derecha y nuevo icono desplegable, pero yo no lo voy a hacer así. Voy a crear una nueva, ahora veréis por qué. Voy a crear una nueva, me vengo aquí arriba, digo nueva barra de herramientas, y la voy a llamar prueba gotas, ¿vale? Si yo creo esto, si yo creo que desde aquí adentro creo una nueva, lo que me va a hacer también es crearme, al ser desplegable, me va a crear la misma fuera, pero luego es un follón a la hora de cambiar nombres y todo el rollo. Entonces lo mejor es, nos creamos una nueva, y luego esta nueva que nos hayamos creado, la arrastramos adentro para crear el submenú. Vale, entonces, aquí voy a poner dentro de esta de prueba cotas la que acabo de hacer, pues me voy a meter un montón de cotas, por ejemplo. Voy a seleccionar desde aquí a aquí, y todas estas de cotas las voy a meter. Me vengo aquí, botón de la derecha, y pegar. O sea, lo que estoy haciendo ahora no es crearme como yo las tengo configuradas, es para que veáis cómo funciona la configuración de la barra de herramientas, ¿vale? Entonces le doy a aplicar, me va a crear una nueva, no os preocupéis, esta la quitamos, seguimos teniendo esta de aquí, vamos a aquí, vamos a barra de herramientas, tenía que haber dado a aceptar, porque si no, pues en vez de aplicar, no le tenía que haber dado a aplicar, y así no lo subiéramos, entonces, bueno, tampoco pasa nada. Entonces arrastro esta, y la meto aquí adentro. Vale, ya tengo las dos, no, no la creo, aquí, ahí, bueno, y ahora la voy a bajar y la voy a poner aquí. ¿No me dejas bajarla? Ah, sí, va a tardar un poquito, el ordenador está lento. Vale, y para diferenciar un poquito aquí, lo que voy a meter es un separador, para que haya una línea de diferencia de las cuatro comandos que tengo, con el del desplegable. Vale, me vengo aquí arriba, botón de la derecha, y le digo insertar separador. Este separador lo meto entre medias de los dos. Lo voy a dejar, voy a ponerlo ahí y ahora lo bajo. Bueno, pues subo hasta aquí arriba. Siempre se tiene que salir con la suya el AutoCAD. Le damos a aplicar. Aceptar. Y ahora ya tengo aquí, ¿veis? Esta es la línea del separador que acabamos de crear. Y ahora si pincho aquí, todas las de acotación. Vale, esto es lo que hace, pues me ahorra espacio y me agrupa por temas. En vez de tener un montón de barras de herramientas por ahí separadas para acotar, no sé qué, no sé cuántos, pues lo tienes mucho más fácil y más limpio. Simplemente pinchando aquí con la que tengamos a hacer y lo ejecutaríamos. Siempre me va a dejar por defecto, cuando entremos en un dibujo nuevo, la primera que tengamos en este caso sería la de cota lineal. ¿Vale? Vamos a ver otra vez el Q y R. Bueno, otra cuestión muy importante. Antes de que se me olvide, vamos a mirarlo porque esta sí es importante si no se puede liar parda. Vamos a barra de herramientas. Prueba. Si yo pincho en línea, veis que automáticamente me viene aquí a la parte de abajo a línea. Si pincho en círculo, me viene a círculo. ¿Por qué? Porque estos comandos de aquí son los que están asociados por defecto a AutoCAD. Ya vienen predefinidos. Entonces, si yo cambio cualquier cosa en la parte derecha, tanto la imagen... Uy, perdón. Este de aquí. Tanto la imagen como cualquier comando o cualquier ayuda, automáticamente en todos los sitios que esté en círculo lo va a cambiar. Entonces, eso es mejor nunca tocar esta zona de aquí en los comandos que tenemos predefinidos de AutoCAD. Si queremos cambiar cualquier cosa, lo mejor es hacernos un comando nuevo. ¿Vale? Vamos a hacer un comando nuevo. Pinchamos aquí en la estrellita esta con el asterisco que se ve aquí y nos crea un comando nuevo. Nos lo ha creado como comando 1. Entonces, yo ahora aquí lo puedo cambiar y le puedo poner el nombre que me dé la gana. Normalmente, crear un comando nuevo es un poco absurdo porque AutoCAD ya viene predefinidos con prácticamente todos los comandos que hay. Pero, sí podemos utilizarlo para cargar Lips. ¿Vale? Entonces, lo que voy a utilizar es... Me voy a crear un icono nuevo para crear, para cargar en el AutoCAD un programita. Por cierto, por ejemplo, lo que voy a hacer ahora, voy a cargar uno de cuadro de replanteo que tenéis el vídeo subido, por supuesto, que coge una poliliña y hace un cuadro de replanteo. Bueno, si queréis ver el vídeo, lo veis. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo cargarlo con un icono. Entonces, de nombre, le voy a poner el nombre del comando que se llama Ccor. ¿Eh? No estoy escribiendo. Aquí. C-cor. Cuadro de coordenadas. ¿Vale? Descripción. Lo que pongamos aquí es lo que nos va a salir de cuando pasemos por encima del ratón, lo que nos va a salir de ayuda. Entonces, aquí le voy a decir que esto crea cuadro de replanteo. Replanteo. ¿Vale? Ayuda detallada. Esto es, pues, si tenemos una ayuda con mucho párrafo, lo que nos va a decir es que carguemos un ficherito de texto. Eso no merece la pena. Luego, poner una imagen pequeña y tal. Eso lo veremos ahora con una imagen nueva que vamos a crear. Y ahora, lo importante viene aquí, en el macro. El botón macro es lo que le vamos a decir. Realmente, como si escribiesemos a mano, pero en vez de escribir a mano, solo tenemos que poner aquí. Entonces, yo lo que creo que, quiero que cree, que cargue, es el comando. Entonces, las órdenes que tenemos que poner es la elevación con C, que esto significa cancel, cancel. Voy a ponerle otra más. Vamos, vamos a ponerle tres, ya que la tenemos aquí escrita. Le digo copiar y pegar, copiar y pegar. ¿Vale? Y esto lo que va a hacer es, si hubiese algo en ejecución, lo va a cancelar automáticamente. Y ahora ya lo que hacemos es cargar el programa. Abrimos paréntesis, le digo load, espacio, comillas, y la ruta donde tengo el fichero. C dos puntos. Ponemos la barra, la contrabarra, la que está en el control numérico o en el siete. ¿Vale? Y ahí le digo donde está la ruta. Yo lo tengo en un directorio que se llama blizz, barra, y el programa se llama c-core.fas. Cierro comillas. ¿Vale? Esto es lo que me está diciendo y cierro paréntesis. Esto es lo que me está diciendo que cancela, 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 carga de esta ruta este programa. ¿Vale? Hasta ahí todo correcto. Ahora lo que haría es cargármelo. Pero ahora también lo tengo que ejecutar. ¿Cómo lo ejecuto? Pues doy un espacio, digo c-core, que es como se llama el programa. Y punto y coma. ¿Vale? Porque eso significa punto y coma es como si fuese un retorno de carro. O sea, un control. Cuando estamos haciendo macros, los espacios aquí, por eso yo no he dejado ningún espacio entre... Uy, por cierto, aquí me falta, me falta uno, un p. Eso es así. Espera, vamos a abrirlo para que se haga bien. Joder, que estamos ahí y no podemos hacer nada. Vale, entonces sería el comando correcto es elevación c, elevación c, elevación c, bueno, elevado potencia, como sea, p, load, c, la ruta donde tenemos el programa, el programa, y para cargarlo el nombre del programa. ¿Vale? Entonces, ahora ya le doy aquí a aplicar, aplicar y a aceptar. Ya tengo el comando creado. Ahora lo que tengo que hacer es ponerlo en el... en la barra de herramientas que nos acabamos de crear. Venimos aquí a la barra de herramientas, venimos aquí a prueba y aquí buscamos el comando que acabamos de crear que le hemos llamado c-cort, este de aquí. Este es el comando nuevo que ya tenemos creado. Bueno, antes de nada vamos a ponerle una imagen, aunque sea así un poquito en plan chorra. Bueno, pues cuando creamos un uno nuevo parece ser que no nos deja insertar una imagen directamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es cargarla en imágenes, venimos aquí, yo voy a aprovechar una que tengo ya creada para el cuadro de replanteo en las paletas de herramientas, pues voy a... basándome en esta pues voy a crear uno nuevo. Entonces le damos aquí a aplicar y ahora ya sí le podemos editar. Pues la verdad es que no tiene nada que ver a lo que sale, a lo que hay, es un poco churro, yo creo que esto casi mejor... Vamos a borrarlo, ponemos la rejilla y le voy a hacer aquí pues una especie de C que se asemeje a C de cuadro. Voy a poner los tonazos, venga. Una línea de aquí a aquí, una línea de aquí a aquí y una línea de aquí a aquí. Joder, qué mal queda eso, ¿no? Deshacer. La verdad es que no lo pone donde debería, pero bueno, estoy aquí arriba y lo pone ahí abajo. Y vamos a borrar esto. No hace ni puto caso, macho. O sea, esto... Bueno, así se queda. Bueno, para que veáis cómo queda, no vale, es un poco cutre, pero bueno. Ya cada uno, invertir el tiempo que queráis y le damos a aplicar y automáticamente ya nos tiene que haber cambiado aquí el simbolito que hemos puesto. Es una castaña lo que se ve, pero bueno. Lo importante es que funcione. Luego ya cada uno, ya os digo, invertir más tiempo, menos tiempo, investigar un poquito cómo insertar el BMP con las características que diga el AutoCAD. Yo la verdad es que ni me preocupo en mirarlo. Vamos, pues normalmente no cargo desde aquí los programas, lo hago desde la paleta de herramientas, pero bueno, lo que os estoy intentando es enseñar cómo configurar los botones que también se puede hacer. Entonces, al lío. Si pinchamos aquí, automáticamente nos va a cargar ya el cuadro de replanteo. ¿Veis? Cancelamos. Aquí diría la línea, me hace la línea y si pincho aquí, me carga el programita del cuadro de replanteo. ¿Vale? Pues yo creo que con estos más o menos se queda visto lo que son las barras de herramientas.